Sé que estás aquí, eso me hace feliz Viviré solo para ti Me encanta tu amistad y tu forma de amarme Dice tu vida para salvarme Estoy seguro en tus brazos Es que yo te amo tanto que mi corazón Solo late por ti, mi Jesús solo por ti Jesús, tú eres mi mejor amigo Siempre has estado conmigo Te escribiré la canción más bonita del mundo Todos se van a enterar de todo lo bien que la pasamos juntos Te voy a hacer sonreír Cuando hable de ti, de lo que haces por mi Sé que solo me importas tú Solo tú, que te amo mi Jesús Mi Jesús Sé que estás aquí, eso te hace feliz Viviré solo para ti Me encanta tu amistad y tu forma de amarme Dice tu vida para salvarme Estoy seguro en tus brazos Es que yo te amo tanto que mi corazón Solo late por ti, mi Jesús solo por ti Jesús, tú eres mi mejor amigo Siempre has estado conmigo Te escribiré la canción más bonita del mundo Todos se van a enterar de todo lo bien que la pasamos juntos Te voy a hacer sonreír Cuando hable de ti, de lo que haces por mi Que solo me importas tú Solo tú, que te amo mi Jesús Tú cuidas de mí, me haces tan feliz Sabiendo que aquí estás con tu forma de amar Y por la eternidad Será nuestra amistad Jesús, tú eres mi mejor amigo Siempre has estado conmigo Yo te escribiré la canción más bonita del mundo Todos se van a enterar de todo lo bien que la pasamos juntos Te voy a hacer sonreír Cuando hable de ti, de lo que haces por mi Que solo me importas tú Solo tú, que te amo mi Jesús 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 Mi Jesús